La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que cada vez que me roce con tu Jesús, comiéndolo, visitándolo, mirándolo, salga yo más a su estilo, más Jesús Madre Inmaculada, tú que hasta durmiendo orabas, enséñanos a orar sin dormirnos, como en Gesemaní, y a dormir orando Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre Con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos Y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario Ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar Una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies Que puedan servir para dar gloria a Él y a ti Y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos Madre mía, morir antes que cansarnos Con San Manuel González invocamos al Espíritu Santo Espíritu Santo, aviva nuestra fe en lo que fue, pudo e hizo Y en lo que es, puede y hace el corazón de Jesús, en el Evangelio y en el Sagrario San Manuel González nació en Sevilla el año 1877 En una familia muy humilde y religiosa De pequeño tuvo la alegría de formar parte del grupo de los Seises Que bailan en la Catedral de Sevilla el Día del Corpus y el de la Inmaculada Se hizo sacerdote, llevando a cabo una gran labor apostólica en sus primeros tiempos de sacerdocio En la diócesis hispalense y en Huelva Y después como obispo en diversos lugares como Málaga, Madrid y Melilla Y al final en Palencia En Málaga sufrió de forma muy intensa la persecución religiosa Que había ya empezado años antes de la Guerra Civil Española Y que puso en peligro su vida Teniendo que salir de la ciudad después de que fuera incendiado el Palacio Arzobispal Recordemos sus primeros tiempos de labor sacerdotal Que fueron el motor de toda su vida dedicada a Jesús sacramentado Fue enviado siendo un joven sacerdote a un pueblo llamado Palomares del Río Donde encontró una fría acogida Pero sobre todo lo que más desgarró su corazón fue encontrar a Jesús abandonado y olvidado de todos En el Sagrario de la Iglesia Y se encontró con la mirada de un Jesús Jesús, como Él nos dice, tan callado, tan paciente, tan bueno Que me miraba entre triste y suplicante Que me decía mucho y me pedía más Jesús envuelto en tristezas y en una angustia infinita Por no encontrar a quien quisiera ser querido por Él Y al mismo tiempo que le amase a Él Y en la mirada del dulce corazón de Jesús Lágrimas Lágrimas benditas las de aquellos ojos Decía San Manuel ¿Verdad que la mirada de Jesucristo en esos sagrarios Es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca? Y pedía San Manuel a sus feligreses Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado Un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados Yo os pido, por el amor de María Inmaculada Madre de ese hijo tan despreciado Y por el amor de ese corazón tan mal correspondido Que hagáis compañía a esos sagrarios abandonados Nunca olvidó la mirada de Jesús desde el sagrario Por eso se le llama el obispo de los sagrarios abandonados Ante la intensa y fructífera actividad para el Señor De San Manuel González Nos podemos preguntar ¿Cuál es el secreto para tener fuerza para tanto apostolado? Y la respuesta está Jesús e Eucaristía Por ello nos invita el santo con su hermoso testimonio A hacer lo mismo Que el Señor sea amado y glorificado en nuestras vidas Y en nuestras obras hacia los hermanos Especialmente los que sufren en el alma o en el cuerpo O no conocen el amor de Dios San Manuel murió en Palencia el 4 de enero Siendo canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016 Y su cuerpo está en la Catedral de Palencia Debajo del Sagrario Cumpliendo así la divina providencia La voluntad del santo de ayudar A que Jesús en el Sagrario fuera amado Expresada en las palabras del epitafio De su lápida blanca y sencilla Que él mismo escribió Pido ser enterrado junto a un sagrario Para que mis huesos después de muerto Como mi lengua y mi pluma en vida Esté siempre diciendo a los que pasen Ahí está Jesús, ahí está No dejadlo abandonado Corazón de mi Jesús Conocerte para amarte Conocerte más para amarte más Y amarte más para conocerte más Que te escuche siempre Que te vea a ti solo Que te defienda fielmente Y con San Manuel Alabamos a nuestro Señor Alabados sean el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo En los cielos y en los sagrarios de la tierra Y en las almas De los que comulgan En estado de gracia Y ahora presentamos Nuestras peticiones De manos de la Virgen Y de San Manuel González Que interceda por nuestros países También por todos los enfermos Por todos los fallecidos Pedimos por la pandemia Que se acabe esta dolorosa situación Que afecta a todo el mundo Pedimos por las familias Por la vida Por todas las intenciones Que tenemos en nuestro corazón Y que el corazón de Jesús El corazón eucarístico Como quiere nuestra madre Como tanto pedía también San Manuel González Que sea amado Glorificado Alabado En todos los altares En todos los sagrarios de la tierra Que reciba El amor que él se merece Que reciba la adoración Que todo el mundo Se ponga de rodillas A adorar A Cristo nuestro Señor Presente en su cuerpo Sangre, alma y divinidad Con nuestra madre Que siempre está Allí al lado Benditos y alabados Sean sus corazones Confiamos en la misericordia del Señor Y rezamos unidos A nuestra madre Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador locomike Amén Cagr vraag ya